Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Les saluda El Nisabiel Rivera Collazo de Isla Caribe. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Isla Caribe Podcast Radio Episodio Número 77. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Vamos a estar hablando sobre uno de nuestros grandes cantantes, salseros de Ponce, ¿verdad? Y de Puerto Rico y de América, el gran Héctor Labo. ¿Y por qué? Porque esta semana, ustedes saben que el próximo miércoles es 30 de septiembre y se celebran los 74 años del cantante de los cantantes Héctor Labo. Y nosotros en Isla Caribe, como no podemos estar en el cementerio el día de su cumpleaños, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar la vida de Héctor durante todos estos cinco días, comenzando desde hoy con una entrevista espectacular que ya mismito les voy a presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Pero también quiero hablarle durante la semana las actividades que vamos a estar realizando y que tiene que estar conectado a Isla Caribe para que sepa todo lo que va a estar pasando. Por ejemplo, mañana sábado, mañana sábado a las 7 de la noche estaremos entrevistando a Priscila Vega, nada más y nada menos, la hermana de Héctor Labo. El próximo domingo a las 7 de la noche estaremos en entrevista con Leslie Pérez, hija del cantante de los cantantes. El próximo lunes a las 7 de la noche vamos a estar entrevistando a nada más y nada menos que a Eddie Montalvo, quien es director musical, fue percusionista de la orquesta de Héctor Labo y vamos a estar hablando de la orquesta de la orquesta de la orquesta. El próximo miércoles a las 8 de la noche van a tener la oportunidad de disfrutar aquí en Isla Caribe de un concierto dedicado a Ponce desde Venezuela virtualmente por Joseph Abado y su orquesta. Así que para celebrar el cumpleaños número 74 de Héctor, el próximo miércoles a las 8 de la noche vamos a poder ver ese concierto virtual de Venezuela por aquí, por Isla Caribe. Este calendario va a estar en la red de nuestra página para que usted lo pueda seguir, lo pueda ver y así estar en sintonía con nosotros. Pero nuestro primer invitado a nuestro podcast de Isla Caribe número 77 en esta semana de Recordando a Héctor Labo es el amigo, el live periodista Irán Guadalupe. Saludos, Irán, ¿cómo te encuentras? Saludos, saludos. Muy agradecido por la invitación que nos tiende para compartir con ustedes en este programa y hablar de la figura e icónica importante del mundo de la música latina frontillana, La Salsa, Héctor Labo. Gracias, Irán, y quiero agradecer a mi amiga y a mi amiga Marilín Cifre que fue con la que pudimos hacer el contacto con usted. Así que agradecimiento a ella que pudo hacernos ese contacto. Y quiero presentar un poco al invitado de hoy, Irán, es sociólogo, es periodista, es profesor de ciencias sociales y sus estudios son en temas relacionados a la cultura, a los cambios organizales. Bien, Irán, a buscar en periodos de vistas profesionales, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, como México, España, también fue presidente de la Federación Universitaria Proindependencia y, además de eso, es autor del libro Historia de la Salsa, la que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y Irán no nos puede hablar a mí, que tenemos un problema técnico, pero de no para poder ver, hoy por la noche, y yo estoy enseñando la recordada del libro Historia de la Salsa, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, y como es trabajo, ¿verdad? Que yo recuerdo, y estamos en la universidad más ahorita, contaré una anécdota, ¿verdad? Pero antes de esto, Irán, ¿de dónde usted es? ¿Dónde usted nace? ¿Dónde usted crece? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, yo soy natural del mejor pueblo de Puerto Rico, que es el pueblo de Burabo. ¡Ah, anda! Ahí crecí, aunque nací en San Juan, pero un poco incidentalmente, y viví en Burabo hasta mi adolescencia, luego emigro a Chicago, y allí estudio en la escuela Roberto Clemente, y allí en el sector italiano de Chicago, y luego de eso, regué a Puerto Rico, hago mis estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ritteral, continué ahí hasta estudiar, hacer estudios sociológicos, hasta el año 1996, y que entonces parto hacia Madrid, en España, a trabajar un doctorado en sociología, y luego regreso a Puerto Rico a partir del año 2000, y en ese ínterim hice varias cosas para sobrevivir, una de ellas, trabajar como periodista de Madrid. Así que cuando llegué a Puerto Rico, aunque la aspiración de todo el que es la sociología, en principio es el mundo académico, insertarse, ¿verdad?, a ser docente, profesor universitario, me llamó mucho la atención el ejercicio de periodística, y tuve la oportunidad de ingresar en la plantilla del periódico Primera Hora, donde trabajé por bastante tiempo, y fui editor de varios proyectos, y de la sección de espectáculos también, y cultura del periódico Primera Hora, y trabajé en investigaciones de carácter social, y estuve allí hasta el año 2007, 2007, y ahí entonces me inserté de lleno en el mundo académico, que siempre lo estuve compartiendo, porque siempre estuve dando clases desde el año 2000, primero en el recibo de Puerto Rico, y luego en el tono del ISE. A partir de entonces, pues me he mantenido fluctuando, en el mundo académico, realmente, no estoy tan, tan, de lleno, en la fase académica, sino ya ahora como una cosa más incidental, así que me dedico a hacer, este, trabajo de investigación, y de consultoría, para organizaciones sin fines de lucro, en aspectos que tienen que ver sobre política pública, legislación, comunicación estratégica, planificación organizacional, etcétera. Y eso va, ¿verdad? En la pregunta, ¿verdad? Cuando nos estás hablando de todo este desarrollo, ¿verdad? Y cómo llegas a la sociología, te pregunto. Me dijiste que viviste en Chicago, tuviste unos años viviendo en Chicago, me imagino que fueron en los años donde los puertorriqueños, ¿verdad? Había una gran concentración, y se estaban dando todos estos movimientos sociales, con la diáspora, esto tuvo que ver algo, influenció, y luego entrar al cabo de la sociología, el puertorriqueño, viviendo en Chicago, que está viendo todos estos dos mundos, o sea. Bueno, todas las experiencias que transcurren por la vida de cualquier ser humano lo van a marcar una manera de ir definiendo cuál va a ser el derrotero que quiera perseguir. Y obviamente, experiencia de la migración, siempre experiencia que tiene mucho impacto, sobre todo para nosotros los puertorriqueños, que hay hasta cierto punto algún reflejo cuando uno se adentra a estudiar el mundo de la música puertorriqueña, porque no solo en la salsa, sino también en otros géneros musicales, desde temprano, en los años 20, la migración de artistas puertorriqueños hacia el mercado de Estados Unidos, concentrado principalmente en la ciudad de Nueva York, con unas características muy particulares, muy parecidas a las que hoy puede tener el Estado de la Florida, que tiene que ver con el mercado, con el desarrollo de la industria discográfica, y donde están verdaderamente las oportunidades para la exposición de ese arte creativo musical. No es ajena a mi formación a la agencia de vida que... que no tan solo en la ciudad de Edicado, sino también las experiencias que me correspondió vivir en la Universidad de Puerto Rico, que siempre la universidad es un espacio formativo importante, ¿verdad? Y que permite tener contacto a través del estudio y de la investigación y de las experiencias también, con otras dimensiones de la cultura, de los saberes, ¿verdad? Y te van de alguna forma definiendo e ir delineando hacia dónde quieres ir. Y en mi caso, la sociología de la sociedad contemporánea, de la sociedad contemporánea, de entender un poco dónde estamos para poder definir hacia dónde surgimos. Y definitivo que todo eso entonces te ayudó a ti entonces en el periodismo, a poder entonces contar estas historias, llevar esas experiencias y que luego eso lo vamos a ver cuando vamos a hablar sobre el libro, la manera en que tú cuentas, ¿verdad? Todas estas biografías, cuando te conozco, ¿verdad? Como sociólogo que hago sobre tu vida, pues también te vas a entender entonces cuando se construye, ¿verdad? Este libro y la historia de la salsa. Fíjate que ese trabajo de reseña biográfica no es estrictamente la narración de la historia del sujeto. Correcto. De una manera lo que siempre yo propuesta era más dar una subiódica. Era ubicar de alguna forma al protagonista en este caso de la la historia de la salsa, pero ubicarlo en el contexto social en el que le correspondió desarrollar y las circunstancias externas que odiaron bien el desenvolvimiento tístico de esa personalidad, ¿verdad? ¿Qué valor tiene la ciudad de Nueva York para la migración puertorriqueña a partir de la década de 1950, ya con más de tu, pero que se viene dando desde los años 30, ¿cuáles son los contornos del mercado musical que, por ejemplo, permitieron y facilitaron que esa migración puertorriqueña de artista llegara a la ciudad de Nueva York y acogiera y viera la ciudad de Nueva York como su segunda casa? y hasta cierto punto siempre la actividad artística va a estar bien marcada y determinada por los lineamientos que establezca el mercado. Afortunadamente en la actualidad no es así porque en la medida que esas grandes estrellas están pomembrando la actividad más y hasta cierto en la posición artística y un alcance en yo la industria la industria todavía se está terminando el ritmo que hay que cuando uno mira estas creaciones correcto está marcado por la industria y hasta cierto punto porque ese caso en cierto momento porque en el caso particular de la salsa para hablar en lo concreto porque conocemos más de las figuras que participaron del emporio de Fania y porque no le da el mismo posicionamiento histórico a otros trabajos pero que no tuvieron el mismo empuje de una empresa discográfica con los Fania no no toda una discografía muy valiosa se trabajó a través de los sellos cotí a través del inca que no realmente tuvieron un alcance contemporáneo más allá de nombre lo que encerra es un movimiento musical me gusta definirlo como un género sino como un movimiento musical que va a estar marcado por las experiencias artísticas y por las experiencias sociales de vida de una nueva generación que va a encontrar en la ciudad de Nueva York quizá la tarima más grande y proveniente para exponer ese trabajo artístico en un contexto histórico y social donde hay mucha convulsión a partir de los años 60 pues todos sabemos que hay una lucha contra la guerra bien fuerte regresan la discriminación la lucha de las mujeres los negros los movimientos sociales los latinos en cierto punto donde está la representación artística musical de los latinos cuando hay otros experimentos musicales muy exitosos que asumían representación de otros grupos ¿verdad? tú puedes posicionar a los Beatles y a los Rolling Stones como parte de esa oleada de ese movimiento contracultural exitoso que tenían un mensaje reivindicativo había una propuesta artística bien concertada detrás de la oferta musical que proponían y que tenían una representación social bien clara y definida y en el caso de la migración puertorriqueña y de toda esa comunidad latina y afroantillana de Nueva York tenían que de una forma también buscar y hacerse esa esa representación dentro de esa oleada de ese movimiento contracultural y hasta cierto punto lo que viene a representar este nuevo movimiento musical que es joven que tenía ascendencia también una una gran influencia de las grandes orquestas de música latina y afroantillana de los años cincuenta que dominaron Tito Puente Marquitos Tito Rodríguez y y luego y lo que ocurre en el ínterim ¿verdad? porque fíjate que ahí hay hay un movimiento musical interesante que se da antes del surgimiento de este boom de la nueva generación que eventualmente se va a denominar como salsa a partir de las de la de mediados de la década del sesenta pero el antecedente del bugalú por la ciudad de Nueva York ok es interesante al igual que el renacimiento de los sextetos en el caso particular de Yocuba este el chingalín chingalín todos esos elementos van a dar es de el declive del mundo de las grandes orquestas de la música latina a el surgimiento de estas nuevas agrupaciones musicales que se van a denominar eventualmente como salsa ¿verdad? como un mote de mercado es un sello lo que se le pone para identificar de alguna forma esa expresión musical y ahí en el medio hay muchas experiencias este musicales interesante de o sea estamos estamos hablando ¿verdad? vamos a poner a los 50 estas grandes orquestas en la ciudad de Nueva York hay las historias del paladio de Machito de Quito Puente luego estas grandes orquestas comienza hay un surge un cambio ¿verdad? no sé si tiene que ver también un cambio económico de que ya personalmente también no podían ir a ver estas grandes orquestas y se fue por estas más pequeñas no sé eso usted lo explicará pero que luego de estas orquestas entonces estos pequeños grupos que usted mencionó por ejemplo las charangas los sextetos y que esto va a seguir entonces evolucionando a llevar luego ¿verdad? a las orquestas como la de Willy Colón Estor Labó Edi Palmieri ¿verdad? ese cambio entre estas grandes orquestas a pequeñas a pequeñas agrupaciones o otro tipo de orquesta ¿a qué tú crees a qué se debe? bueno mira aquí hay un fenómeno muy particular que ocurre en la ciudad de Nueva York cuando se cierra el paladium ¿verdad? el paladium es el centro de baile para la comunidad latina más importante en la ciudad de Nueva York y que tenía las adiciones físicas para juntar en Tarima estas grandes agrupaciones dominaban fundamentalmente la escena no eran las únicas pero eran las más predominantes ¿verdad? esa trilogía de Machito de Tito Rodríguez y de Tito Puente que se le identifica mucho por su participación en el escenario del paladium llega un momento particular que el paladium lo cierran y el paladium curiosamente lo cierra porque hay una intervención de renta federal por el tema de la renta de expedio de bebidas alcohólicas y cierran el paladium y una vez el paladium deja de operar estas agrupaciones no tenían un lugar de la misma condición del paladium para ir a tocar y eso hasta cierto punto provocó mucho el cambio y la transformó en esa plantilla musical salvo el caso de Tito Puente que tenía siempre tuvo una conciencia laboral muy aguda y era muy solidario con los músicos y refugió a músicos que las otras orquestas iban de alguna manera desechando porque tenían que ajustar el formato a su a su nueva realidad tal fue el caso de Tito de Tito Rodríguez Tito Rodríguez hace aquel famoso viaje a Venezuela y es en Venezuela donde tiene ahí un contratiempo con alguno de los músicos y decide ¿verdad? que las que las condiciones musicales de la época habían cambiado significativamente y que él quería seguir haciendo su ejecución y que una figura talentosa de mucho renombre de ahí es que surge ese cuento anecdótico de que él dice que a partir de ese momento su orquesta iba a viajar en una maleta y se mueve la interpretación del mambo y de otro género de música latina y afro antillana al bolero y a partir del 1963 la carrera musical de Tito Rodríguez se enfoca más en el bolero y lo trabajó directamente con quien fue su pianista y director musical por mucho tiempo René Hernández y a partir de ahí comienza a hacer una proyección de su carrera un poco distinta y todo este debe a hacer cambio en el de grandes orquesta eso no sé si hubiese pasado con la historia de Tito Rodríguez y si hubiese mantenido la viabilidad del mercado musical en términos de la ejecución de tener lugares grandes escenarios donde estas orquestas pudieran participar continuar uno no sabe que hubiera pasado pero eso es un hecho ocurre y de alguna forma incide en que estos músicos tengan que buscar otro otro rumbo y a partir de ese momento viene entonces un auge crear formatos más pequeños también porque las condiciones materiales y objetivas del mercado musical exigían de alguna forma de que tenían que ser formatos más pequeños a partir de la década del 60 hay un auge con los sextetos desde que esa es la historia de Cheo Feliciano con Yo Cuba y surge también ahí en ese periodo agrupaciones que van a explorar otros sonidos para de alguna forma intervenir en otros mercados en un escenario en el que el ejemplo era un ritmo musical que estaba poniendo mucho auge y y que nosotros los puertorriqueños en Nueva York tenemos una relación de convivencia de alguna forma en algunos sectores con la comunidad también afroamericana fíjate fíjate que lo que hace una dura como Colón por ejemplo con el Búgalo Blues luego de el Like Like That Rodríguez que es entrar con la música latina a coquetear un poco con esa dimensión también de esa otra rítmica afroamericana que estaba tomando auge y de alguna manera tú estás traiendo tu aportación rítmica de lo que es tu esencia y tu idiosintrasia musical pero combinándolo de alguna manera con esa otra musicalidad que está tomando mucha fuerza en ese momento el ejemplo utilizaba mucho el Spanglish y para nosotros el Spanglish para la generación migrante en los años 50 y en los años 60 pues termina convirtiéndose en una forma de comunicación muy ordinaria muy habitual muy cotidiana porque estamos un poco jugando en nuestra propia realidad entre el castellano y el idioma inglés y uno lo ve de alguna forma cuando tú examinas y haces toda esa paráfra así de la lírica de todas esas canciones que formaron parte del repertorio de esa época gloriosa del Bougalú te vas a encontrar todos esos elementos que son bien distintivos de esa sociología puertorriqueña verdad y latina que permea el espacio latino allá mira también la vestimenta la forma de vestimenta la carátula de los discos la carátula de los discos y de alguna forma todo todo el mundo tuvo que aterrizar ahí eso no fue una experiencia musical el sonido claro y eso no es una experiencia musical que duró mucho tiempo pero marcó significativamente a una generación al gran con Puerto Rico que no tenía una relación directa a nivel del mercado discográfico en la ciudad de Nueva York porque Rafael Itiel siempre desde la fundación del Gran Combo en el 62 se mantuvo por décadas muy apegado a que él quería tener control sobre el producto discográfico que su agrupación hiciese porque temía a que estos grandes emporios musicales terminaran absorbiendo la propuesta musical y don Rafa fue muy sabio de hacerlo de esa manera pero no por eso dejó de intervenir y de también coquetear con esas nuevas modalidades que estaban surgiendo en ese mercado y de también incorporarlas de alguna forma en su propuesta musical vamos a hacer aquí un pequeño espacio una pausa para hablarle a todos nuestros amigos que nos encontramos en el episodio número 77 de isla caribe podcast radio donde durante cinco días hasta el miércoles 30 vamos a estar celebrando la vida de Héctor Lavó y hoy estamos entrevistando al amigo sociólogo periodista y autor y autor libro la historia de la salsa y guadalupe así que tienen que estar pendientes todos estos días hasta el miércoles a las siete de la noche que van a haber distintas entrevistas van a estar trisila hermana de esto y su hija eddie montalbo que fuera de la percusión percusión y la voz también vamos a tener la tito nieve y jose amado así que clientes isla caribe en nuestras redes sociales para que vean estas entrevistas en esta primera parte hemos estado hablando con el amigo irán guadalupe sobre un trasfondo verdad sobre un poco sobre su vida sus orígenes como periodista como sociólogo y también hemos entrado un poco en el tema de los puertorriqueños en la migración hacia estados unidos en nueva york ese desarrollo musical en nueva york hemos visto también un poco en resumen verdad como de las grandes orqueras que sucede que entonces salen estas otras modalidades musicales y trayéndole en contexto histórico de lo que está pasando en estados unidos y en el mundo en ese momento yo creo que irán nosotros tenemos que separar un programa entero para discutir esto de la manera como la salse y desde la perspectiva sociológica y hasta antropológica verdad y cultural de este desarrollo musical que se da en nueva york y me gustaría que más adelante pudiéramos retomar este tema que lo hemos traído hasta la charanga hasta los estetos y de ahí como esa evolución entonces a finales de los 60 verdad a medio de los 60 de esas orquestas que luego surge esto el la bob y colón y el desarrollo de la música latina me gustaría ahora retomar el tema nuevamente irán del libro historia de la salsa este libro historia de la salsa verdad que hoy día pues lo tenemos como libro hace poco nuestros amigos del candil tenían varias copias yo conseguí mía porque ahora mismo este que tengo en mi mano pues yo le he dado paleta que no tienes idea y ya las páginas están próximas a salirse así que cuando tamara busque en el candil yo salí corriendo y busque el mío está guardado pero mi mi historia con este libro historia de la salsa viene mucho antes de que fuera un libro cuando yo estudiaba en el sagrado corazón para yo estudié en el sagrado del 2000 al 2004 sobre como en el 2003 comienzan a salir una serie de artículos en el periódico primera obra titulado historia de la salsa como como surge esa idea irán antes de llegar el libro cuál es el génesis cuál es el de quién fue la idea de comenzar a trabajar estos artículos para el periódico primera hora y si nos puedes hablar un poquito de la de la historia de de esto que que hoy día hay muchas personas que todavía lo siguen de hecho yo tengo aquí detrás de mí tengo toda la colección en periódico la tengo aquí detrás así que nos puedes contar un poco sobre la historia de de estos artículos y luego del libro mira fue un experimento eh todos los medios informativos buscan de alguna forma innovar eh trayendo incorporando contenido que que pueda ser ¿verdad? de de agrado para su audiencia eh con la intención de maximizar también ¿verdad? sus ventas y de lograr un mayor alcance y y en aquel momento este un grupo de de editores estábamos buscando qué propuestas se podían dar para para trabajar estamos hablando de empezando la década del 2000 ¿verdad? estamos hablando del año 1000 2003 que creo que fue cuando comenzó eh este había sobre la mesa la inquietud de poder bajar un poco más la la música popular eh considerando de que la música eh era importante en el caso nuestro en Puerto Rico nunca se había trabajado la la historia de la figura que habían eh hecho mucha gloria la y la la cida la ino y no solo en el trabajo de reseña sino también en la publicación de libros y en el estudio ¿verdad? desde el punto de vista académico del movimiento musical de la salsa y de muchas de sus figuras, y sin embargo en Puerto Rico no necesariamente eso se había trabajado. En la década de los 90 ahí ya empieza, hay una incipienza de comenzar a incorporar la salsa como parte de una mirada social desde el punto de vista académico, o sea ya ahí la intelectualidad de alguna forma entró a mirar esa expresión musical y se empiezan a dar de forma bien incipiente algunos ensayos de interpretación histórica sobre lo que había sido el movimiento, algunos trabajos interesantes, algunas publicaciones, pero no se había hecho un tipo de trabajo que buscara indagar en quiénes eran los sujetos protagonistas. Curiosamente, quien dirigía el área de mercadeo del periódico Primera Hora, y que trabajaba también con la distribución y circulación del periódico, Jorge Carvajal, y Ángel Reyes, es la otra figura importante que trabajaba en el área de distribución y circulación del periódico Primera Hora, y le dio por sondear a los porteadores, a la gente que vendía el periódico. Y fue una hermosa coincidencia porque entonces coincidía la intención que se había traído sobre la mesa editorial de trabajar sobre la música, ¿verdad? Algunas historias bien puntuales, pero de manera consecuente, trabajar sobre la música, y coincide con que cuando se hace un sondeo informal entre los porteadores, lo que ellos presentan que les gustaría leer en el periódico era más sobre la historia de los artistas. Irán, me gusta eso, Irán, en Ponce, ajá. En Ponce es donde se resalta de que fuera de la salsa. Y ahí entonces comenzamos a trabajar. Y perdona, perdona que te interrumpa y te quite el hilo, es que tengo una pregunta, y nos quedamos ahí en Ponce. Es que cuando me estás hablando de que ustedes en la mesa comienzan a tener un diálogo y tienen... Vamos a hacer algo, ¿verdad? Que tenga que ver algo con la música popular y todo esto. Me gustó eso, ¿verdad? Viéndolo de la etnografía, ¿verdad? De la parte antropológica. El sondeo, utilizando los porteadores, que son las personas que van casa a casa, o las personas que están en las luces, ¿verdad? En las luces. En el periódico. Que utilizar ese mecanismo, reconociendo a las personas quienes están en la luz, en los horarios y todo, me pareció genial, me pareció la genial. Y que me digas entonces que el feedback que recibe, ¿verdad? Es que coincidía con lo que ustedes estaban apreciando en la mesa, ¿verdad? De redacción, de trabajar el tema de la música popular. Me encanta, ¿verdad? Viéndolo desde acá, desde la parte arqueológica, antropológica, el entrevistar y todas estas cosas. Me gusta. Y ahí fue que te interrumpí y disculpa. Y estabas mencionando de Ponce, que en Ponce fue donde hubo un señalamiento directo a la salsa. Correcto. Y de ahí entonces, claro, yo desde mi experiencia académica y de investigación, ya yo había explorado la salsa. De hecho, yo tengo una tesis de maestría sobre el movimiento migratorio de la salsa en Nueva York. Desde el punto de vista del aspecto del empleo en particular, que se llegó a publicar en una revista de sociología del trabajo en el año 1999-2000 en Madrid, en España. Así que cuando surge la idea de trabajar con unos suplementos que tocaran el tema de la salsa, pues ahí comenzamos más a darle un giro en torno a esa narración sociobiográfica. Quienes tienen los coleccionables desde el primero, desde el primer suplemento que se publica, que fue el de Rafael Cortijo. Yo lo tengo aquí. Y el de Ismael Miranda, ¿verdad? También lo tengo. El segundo es Cortijo y Miranda. Pues, digo, Ismael Rivera, se darán cuenta de que era, en términos de la extensión y lo que se propuso como publicación, pues era una cosa más modesta, ¿verdad? Una publicación modesta. En la medida en que fue pasando el tiempo, ya al cabo de varias semanas, esto era una publicación que se hacía semanal, circulaba. Irán, estoy enseñando el de Ismael Rivera ahora mismo. Lo estoy enseñando. Se hacía semanal, publicaba todos los miércoles y a la segunda semana de publicación, ya cuando íbamos a la tercera semana, había una manera sencilla de uno poder examinar si tenía o no tenía algún impacto, porque eso lo determina la circulación. Así que el método de conocer si había una recepción efectiva con estas publicaciones en la audiencia era a través de la circulación. Que pasó que de inmediato los miércoles el periódico se vendía más rápido, que llegaban a la redacción de primera hora en Guaynabo mucha gente buscando si había periódicos adicionales porque querían tener consigo lo que el suplemento que se estaba publicando. Por eso a partir ya de la tercera edición nos movemos a trabajar un suplemento de ocho páginas para darle un poco más de respiro a la historia y poder incorporar otros elementos que eran igualmente importantes. Y en esa primera etapa, de forma simultánea, publicábamos los sábados un póster. También los tengo. Que ahí recogíamos algunos elementos que podían resumir la historia del artista con una buena fotografía que hubiésemos de alguna forma recabado, encontrado y que la reservábamos para hacer una especie de álbum ya más con un toque memorial, con una mística distinta y que sirviera también de complemento a la historia que se iba publicando. Estoy enseñando ahora mismo el póster de Luisito Ayala, el trompetista, Puerto Rican Power. Tengo aquí el primero de Ismael Rivera, que estabas hablando. Tengo también el trompetista de Rafael Cortijo. Yo los tengo todos, para que no los tengo en orden. El número cuatro de la segunda edición, que fue de Ismael Quintana. También tengo los pósteres que salían los fines de semana. Así que las personas que te están escuchando están viendo, ¿verdad? Que yo los voy plasmando aquí. Entonces nos estabas hablando que los fines de semana salía el póster. Salía, publicaba los sábados y pues, paso del tiempo, fue aumentando la acogida. Qué interesante eso. Hubo un receso en la primera edición, ¿verdad? Un poco también para darnos la oportunidad de revisitar un poco el proyecto y ver si lo continuábamos y no lo continuábamos. Y así se mantuvo por tres ediciones distintas que se trabajaron. Llegamos a compilar sobre 116 historias biográficas. El libro de Historia de la Salsa solamente tiene 36 de esas historias. Y pasó también un fenómeno bien interesante y es que nosotros combinamos la publicación de esas historias con la radio. Y hay que darle crédito a don Pedro Arroyo porque Z93, como la estación principal de salsa de Puerto Rico, se convierte en un aliado del proyecto de Historia de la Salsa. Y nosotros todos los miércoles hacíamos un programa en Z93, en la hora del prime time, casi tres horas de duración, en el que no solo hablábamos y discutíamos sobre la historia que estábamos publicando ese día, sino que también pues teníamos la oportunidad de escuchar mucha de la música de la que estábamos haciendo referencia en esa narración historiográfica que estábamos haciendo de esa figura en particular y que no necesariamente era la que más se comercializó y se trabajó. Obviamente todo este trabajo no hubiese sido jamás, jamás hubiese sido posible si aquí no hubiésemos gozado de la colaboración y hoy de la gran amistad y hermandad con Robert Padilla. A eso iba, a eso iba, te quería preguntar un poco, tenía esa pregunta sobre las personas que colaboraron contigo, también de las biografías que utilizaste para trabajar este libro, pero antes de pasar a las biografías y a personas como Robert Padilla, una de las personas, uno de los coleccionistas más importantes de América en la música popular puertorriqueña, la carátula del libro, la historia de la salsa, esa carátula, bien interesante, por lo que he podido leer, ¿fue algún diseño de Isi Zanabria? No, nosotros utilizamos el logo en la historia de la salsa de Isi Zanabria. Entiendo. Este, el logo legalmente utilizado, ¿verdad? Con un acuerdo directamente con Isi, yo lo visité a su residencia en la ciudad de Orlando, le presentamos el proyecto, a él le pareció interesante y le convencimos de que un proyecto como ese, que tenía toda la intención de rescatar la memoria histórica de este movimiento musical, requería de esa, de la iconografía que se había plasmado, ¿verdad? A lo largo de toda la historia del género y que era de su autoría, porque Isi Zanabria no tan solo era un maestro de ceremonia, ¿verdad? Muy jovial y con mucho impacto en todo ese trayecto, sino que Isi Zanabria funda la primera revista de salsa en la ciudad de Nueva York cuando la salsa está agarrando su boom, ¿verdad? Porque él estaba metido ahí, en esa generación, sino que también fue un ilustrador importante en muchos de estos discos, porque él viene del trabajo del arte gráfico, ¿verdad? Y había participado también en otras carátulas muy importantes de otros sellos discográficos que antecedieron al sello de la Fania y que también habían explorado la idea esta de la agrupación de las estrellas, ¿verdad? La Fania All Star no es el primer experimento y agrupación de estrellas musicales del género latino y afrontillano. Previo a eso estuvo Alegre All Star, estuvo Cesta All Star, ¿verdad? Que respondían también a esos otros sellos discográficos y que mucha de esa gente cruzaba esas fronteras y participaba en más de un proyecto a la vez. Y Isi Zanabria estaba nutrido de eso, así que de Isi Zanabria se toma el logo de salsa propiamente, que es el que va a acompañar no solo la portada del libro, sino también todas las publicaciones. Y ya luego esa composición artística de la portada es un trabajo de Gary Javier. Que fue el mismo ilustrador de las imágenes, ¿verdad? Y de las distintas biografías. Gary Javier es uno de los caricaturistas e ilustradores quizás más prominentes que tenemos hoy día en Puerto Rico y fue el que le metió ahí muchas ganas y empeños a trabajar todas las carátulas que acompañaron todas las portadas, ¿verdad? Que acompañaron los suplementos y que en el caso del libro pues es la presentación inicial que tiene cada historia sociobiográfica, ¿verdad? Aquí la están viendo. No es única y exclusivamente, y esto es bien interesante, una copia de alguna fotografía o alguna ilustración ya particular. Yo te diría que en la gran mayoría de todas esas ilustraciones hay una mirada artística muy singular de parte de Gary Javier que trabajaba también la historia, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un profesional de alto calibre que antes de empezar a surcir ahí los trazos de lo que iba a ser su dibujo y lo que quería presentar ahí se leía la historia y se adentraba a conocer también de la figura y eso le daba una dimensión también ciertamente mística a ese trabajo artístico que se iba a hacer y por eso fue tan acogida, tuvo tan buena acogida el trabajo creativo que él realizó. Y volviendo al tema, ¿verdad? De lo que estabas hablando de los agradecimientos, mencionaste a Robert Padilla. Esa ayuda que recibiste de estas personas, ¿verdad? Para todo esto, ¿verdad? Entre ellos Robert Padilla. Mira, Robert Padilla no fue únicamente una ayuda. Robert Padilla se convirtió en artífice y conspirador en la construcción de todas estas historias. Yo llego a Robert Padilla por Ismael Miranda. Ismael Miranda me dice un día en su residencia, estaba entrevistándolo y me dijo la persona que tú necesitas es Robert Padilla y Robert Padilla tiene un taller de mecánica en Caimito y yo lo fui a visitar. Y hablé con él. Al principio él tenía algún escepticismo, ¿verdad? Porque yo estoy pidiendo que me ayude, que me facilite discos que no son fácilmente de conseguir, sobre todo porque yo quería trabajar, queríamos trabajar sobre el disco original, no sobre la reproducción en formato SD. Y recuerdo que Robert me lleva a un espacio que tenía en su taller de mecánica que era como un pasillo bastante largo de algunos 20 pies y lo tenía lleno de discos. Y yo quedé impresionado con aquello. Yo creo que fue el sobresalto que a él le provocó la impresión que a mí me dio aquel pasillito que me invita esa noche a su casa. Y cuando yo llego a su casa, que llego a su cuartito de música y empiezo a ver toda aquella colección que tenía aquel individuo y yo quedé pasmado porque no únicamente era el trabajo de un coleccionista por afición, ¿verdad? Pues yo tengo discos porque me gustan los discos y colecciono discos. Si no era el proceso tan articulado y sistematizado que él tiene todavía de catalogar y clasificar esas producciones musicales y de acompañar esas producciones musicales con producciones videográficas, yo te diría que hoy por hoy no existe una discográfica más amplia ni un acervo videográfico y fotográfico más impactante de la historia de la salsa y de otros géneros también que él compila y colecciona que lo que tiene Robert Padilla, ¿verdad? Así que Robert se convierte en un co-conspirador en estas historias y tenemos montones de anécdotas, ¿verdad? Para la segunda edición de Historias de la Salsa viajábamos frecuentemente juntos a la ciudad de Nueva York a hacer entrevistas. Siempre Robert viajó conmigo a todas esas entrevistas que hicimos. Las personas que estaban todavía vivas y que de alguna manera todavía tenían cosas importantes y significativas que aportar y que era importante compilar las de ellos mismos. Esa era otra pregunta que yo quería hacer, Irán, era si tuviste la oportunidad de muchas de estas personas de las que entrevistaste para entonces entrar al artículo de Estor La Voz, si tuviste la oportunidad de entrevistar a muchos de estos protagonistas de la música latina. Todos los que estaban vivos al momento de la publicación, a todos los entrevistamos, ¿verdad? Los que ya habían fallecido, pues trabajamos con las cosas que ya se habían escrito de ellos. La investigación sobre la producción discográfica era bien importante porque era la que nos podía precisar a nosotros también los tiempos, ¿verdad? Correcto. Mucha reproducción de los discos y luego en CD, pues se obvia la fecha del disco original cuando se grabó. No tenía tanta precisión, tú te miras esos discos de los años 60, por ejemplo, y siempre hay algo que contar en esa carátula que te va a arrojar luz y que te va a dar guía de cuál es la información que necesitas y quieres acopiar. Y eso complementado siempre con los familiares, ¿verdad? Con los deudos, los parientes cercanos que conocieron al artista, que tenían anécdotas que también narrar y que podían conservar con ellos algún acervo particular que era importante como fotografía, revistas donde habían salido, etcétera. Así que ahí se hace un poco esa composición. Fíjate que la historia que publica, por ejemplo, el libro de Historia de la Salsa que atiende a los primeros suplementos que publicamos. Ajá. Entiéndase Rafael Cortijo, Ismael Rivera, La Lupe. Lo que se publica en el libro es una historia mucho más amplia y abundante que lo que se publica originalmente en ese suplemento. Entiendo. Y esto responde en parte a que hubo un momento en que el periódico Primera Hora lanza un proyecto de publicación periodística en la ciudad de Orlando y decidimos en Orlando replicar el proyecto de Historia de la Salsa. Así que todos los suplementos que se publicaron en Puerto Rico, no todos, pero una buena parte de los suplementos que se publicaron en Puerto Rico, poco después de haberse publicado aquí, un año más tarde, pues comenzaron también a publicarse en el periódico Primera Hora Orlando. Y luego, con un acuerdo que logramos hacer con el periódico El Diario La Prensa de la ciudad de Nueva York, empezamos a hacer la publicación de muchos de estas historias sociobiográficas en el periódico El Diario La Prensa de la ciudad de Nueva York. Y ya para cuando vamos a hacer la publicación en el periódico de Orlando, pues ahí decidimos aprovechar y entonces ampliar. Primero, porque teníamos que cumplir con el formato de las otras historias, que era un formato de ocho páginas, un poco más extenso. Las primeras habían sido solo de cuatro, así que lo que teníamos era menos espacio para contar. Teníamos que establecer una publicación que fuese más homogénea. Y en la medida en que el tiempo fue pasando, pues comenzaron a aparecer cosas interesantes de artistas que ya habíamos reseñado y eso nos daba la oportunidad de incorporarlas, ¿verdad? Y de revisitar de alguna forma esas historias. Hay muchas cosas que se publicaron, que están consignadas, por ejemplo, en el libro, en alguna de esas 36 sociobiografías. y que más adelante confirmamos de que pues habían datos que no eran tan precisos como los encontramos en aquel momento, porque estamos explorando un mundo donde no hay documentación tan clara y tan precisa. Por eso el trabajo de los coleccionistas, del coleccionista en particular, de Robert Padilla, se convierte en una pieza tan fundamental para poder hacer una reseña histórica que fuese lo más fiel posible a tal como se dieron los eventos. Al extremo, y esto como anécdota, de que un artista te hace la narración de un momento importante sobre su historia y te lo puede hacer de forma distorsionada. Porque no se acuerda exactamente cuándo fue el año, no necesariamente recuerda las circunstancias en las que se dio, pero cuando tú lo sientas, le presentas un vídeo, le traes los discos, le presentas una pieza importantísima, las hojas de promoción de los bailes. De los bailes, sí. ¿Verdad? Que se pegaban. ¿Por qué? Porque en esa época todo estaba fechado. Sí. Y fíjate que para el trabajo historiográfico, y tú lo conoces, que eres historiador, la fecha es el dato significativo y es el punto de partida para tú poder, entonces, trazar la cadena de los eventos con mayor precisión. Por eso el disco es tan importante. Al extremo de que un coleccionista como Robert Padilla sabe identificarte con exactitud la fecha de publicación de un disco, de un LP, aunque la carátula o la contraportada del disco no tenga la fecha. Porque había una tradición de grabar en el acetato la fecha de la grabación del disco. Da trabajo encontrarla, ¿verdad? Y es casi, hay que hacer ahí un ejercicio. Pero está ahí. Pero está. Y te pregunto, Irán, ¿y cómo fue trabajar cuando llegas entonces, verdad? Y a los amigos que nos están escuchando, ya estamos en la parte final de esta magnífica conversación que yo espero que se pueda repetir en el futuro porque que muchos caminos podemos seguir para discutir y hablar que muchos, muchos temas que giran alrededor de la salsa y no solamente en el aspecto musical o del artista, ¿verdad? Si no, aquí hemos hablado hoy día de cultura, tradición, hemos hablado de sociología, hemos hablado del impacto de la diáspora, de muchos, muchos temas ligados al mundo de la música. ¿Cómo llegamos entonces a la historia de la salsa dedicado a Héctor Lavó? Que estos suplementos en el periódico comenzaron a circular. El primero fue el 20 de agosto del 2003. Ahí surge el primero. Y los primeros 46 se publican hasta el 30 de junio del 2004. Claro. Este de Héctor Lavó se publica un miércoles 24 de septiembre del año 2003. Es el número 6. Y entonces, pues, aquí los compañeros están viendo la portada del periódico, del suplemento, donde dice Historia de la Salsa, primera hora, miércoles 24 de septiembre del 2003. Héctor Lavó ha sido una de las mejores voces de la salsa. Y su presencia en el género alteró las influencias afrocaribeñas para aproximarse a las raíces borincanas. Y dice Gary Javier, que fue ilustrado. ¿Qué me puedes contar de este suplemento dedicado a Héctor Lavó? ¿Qué trabajo hiciste? ¿Alguna anécdota, verdad? Cuando te tocó trabajar a Héctor. Mira, es primordial e inevitable que había que llegar a la figura de Héctor Lavó más temprano que tarde. Hay un entendido erróneo de mucha gente de pensar de que la secuencia de los suplementos, según se publicaban, marcaban algún orden preferencial del impacto de los artistas en el movimiento musical, ¿verdad? Y yo traté siempre de romper con eso, interrumpiendo secuencias con figuras extrañas. Para que la gente no pensara que si Héctor Lavó es el suplemento número 6, es que alguien está intentando vender la idea de que es la figura número 6 en valoración, importancia y significado histórico para ese movimiento musical, ¿verdad? Porque hay una tendencia a hacer esa lectura histórica muy lineal, y en este caso no es así. Por eso nosotros llegábamos interrumpiendo de momento las publicaciones. Me acuerdo cuando publicamos a Daniel Santos. Ah, por aquí lo tengo. Y qué hace Daniel Santos en Historia de la Salsa. Bueno, pues que Daniel Santos tuvo mucha influencia en la Historia de la Salsa, y Daniel Santos grabó Salsa, ¿verdad? Y entonces era una manera también de nosotros traer un elemento distinto que provocara a la gente adentrarse y ver, sobre todo, algo bien particular. La salsa como movimiento musical tiene una valoración desde el punto de vista del mercado por el impacto, la influencia que tuvo la empresa Fania. Al extremo de convertirse en el monopolio de la música latina y afro-caribeña que se gestaba desde la ciudad de Nueva York. Eso era bueno y era malo también. Era bueno para la gente que participaba, que estaba allá en esa grey, ¿verdad? Que estaban incorporadas como figuras importantes en Fania, y era malo para los que estaban al margen. Porque muchos de ellos se engavetaron. Y muchos grandes proyectos y grandes propuestas musicales no sonaron porque parte de la estrategia de Jerry Masucci era precisamente comprar sellos discográficos que eran competencias que tenían un buen catálogo musical, pero con la única intención de apagarlos. Tú te lees, por ejemplo, la historia de los hermanos Lebrón, los Lebrón Brothers. Cuando nosotros fuimos, Robert Padilla y yo, a la casa de Pablo Lebrón, de Pablo Lebrón, y él nos hace todo el cuento de la gran odisea que representó para ellos buscar que le liberaran el contrato con el sello Cotic cuando lo compra Fania, porque eso representó un eterno silencio por varios años para su agrupación. Y en aquel momento la producción discográfica era importante mucho más que ahora porque acuérdate que esto es una cadena, ¿verdad? Tú sacas un disco, es un disco bueno, lo suena la radio, pegas en la radio y si pegas en la radio la gente te quiere ver. Así que el escenario del espectáculo, de ir a la escena y cantar frente a una audiencia va a estar en gran parte determinado porque tú has tenido ya un buen disco, suenas en radio y todos esos elementos se combinan. Si alguien engaveta tu producción musical, no te produce un nuevo disco, hay otras cosas que se van produciendo, te empiezan a opacar, pues tú tienes un efecto. No te oyes en la radio, no te surgen los bailes, no surgen los guisos. Y de alguna manera te hago un poco ese cuento porque era algo que también nosotros queríamos traer a la escena. De hecho, hay un artículo que se publicó en un libro que editó el amigo César Colón Montijo que yo le llamo La Salsa Underground que toca precisamente toda esa producción musical que fue coetánea, ¿verdad? Al periodo de Fania que fue importante, de mucho impacto, que no se conoció como se tenía que haber conocido precisamente porque sufrió los desmanes, ¿verdad? Del abuso que se cometen los mercados de querer imponer una marca por encima de otra y pues hay un poco pues cómo esa salsa fue también importante y significativa, ¿no? Volviendo al caso de Héctor Lavó, te hago todo ese cuento porque había que llegar a la figura de Héctor como una figura importante y relevante para la historia de la salsa, ¿verdad? Y de alguna forma cómo queremos presentar la figura más allá de la narración histórica de su vida, ¿verdad? Su biografía que nació un 30 de septiembre del 46, que a los 17 años se fue a la ciudad de Nueva York, que fue a vivir con su hermana Priscila, pero ¿dónde están ancladas verdaderamente sus raíces? ¿Por qué? Bueno, porque antes de tú sentarte a escribir sobre Héctor Lavó, ya tú conoces a Héctor Lavó, tú sabes quién es Héctor Lavó, ¿verdad? Así que tú no te estás enfrentando a una figura desconocida y sobre todo había el entendido de que si Héctor Lavó había logrado algo importante en la historia de ese movimiento musical, había sido de alguna manera llevar un sello de identidad rítmica vocal bien distintivo que iba a marcar una separación bastante significativa del resto de las grandes figuras de Fania. Fíjate que Fania que se funda en el 64 que Johnny Pacheco tiene una charanga en el 64 cuando se funda Fania y los primeros discos de Fania son los discos de charanga de Johnny Pacheco y su charanga dos de los más gloriosos de ellos cuando toca la feria de Nueva York y el disco con Elio Romero ¿verdad? cuando entra la Fania a reclutar figuras para entonces conformar ese sello discográfico con fuerza ¿quiénes son las figuras que que a finales de esa en esa última parte de la década del 60 van a convertirse en los sellos distintivos de Fania? Ahí está Larry Harlow con Ismael Miranda y Larry Harlow viene con una fuerte influencia de la música de Arsenio Rodríguez porque Larry Harlow que es antropólogo estudió antropología en la Universidad de La Habana en Cuba a finales de los años 50 y le gustaba la música y de alguna manera pululaba mucho por los centros musicales ¿verdad? de presentación musical que habían alrededor de de la Universidad de La Habana de hecho una de las anécdotas que se cuentan de por qué Fania se llama Fania es porque uno de los clubes de jazz al que asistía Larry Harlow se llamaba Fania en La Habana de la década del 1950 así que cuando tú escuchas la música y la propuesta musical de Larry Harlow tú vas a encontrar mucha influencia de ese trabajo de la ascendencia de una figura como Arsenio Rodríguez cuando tú miras Rey Barreto Ray Barreto viene del jazz cuando Ray Barreto termina su periodo en el ejército que es donde se convierte él en músico y empieza a tocar conga la tumbadora su proximidad siempre estuvo en el jazz cuando sale y decide que su vida la va a dedicar a la música es un músico de jazz fundamentalmente antes de cruzar hacer otro experimento ya más rítmico más bailable más decirlo el jazz es rítmico y tú puedes encontrar en su propuesta que ahí hay una ascendencia que tira más hacia el mundo del jazz Johnny Pacheco cuando se unta con quien para mí es una de las más grandiosas glorias musicales de esta música que es Peter Conde Rodríguez de la cantera de Ponce vengo yo con este ritmo caliente el gran Conde y hay en la propuesta musical de Johnny Pacheco también mucha proximidad a la música cubana Johnny viene de una charanga ¿verdad? tocando repertorio de música cubana también y se encontró con la figura que mejor podía emular a un buen este cantante de son cubano creció escuchando ese son cubano mucha gente pensaba que asumía que Peter Conde Rodríguez era cubano ¿verdad? estuvo estuvo por encima en momentos de los grandes cantantes como Miguelito Cuní ¿verdad? se le fue por encima por esa magistral voz que tenía pues tiene la figura de Willy Colón por otro lado que es el más joven y atrevido de esa cepa que es un músico malo porque no es un músico curtido este los otros de alguna manera tienen más experiencia en la música en términos de formación toca un trombón desafinado que a la gente no le gustaba mucho el trombón también era como un instrumento como que no muy era un instrumento de banda ¿verdad? que en el caso particular de él ¿verdad? lo asume porque era fanático de Mon Rivera y Mon Rivera tocaba trombón y Mon Rivera está en la ciudad de Nueva York ¿verdad? y es una figura importante desde la música pues más folclórica en el caso particular de La Plena y Johnny Pacheco algo vio en Willy Colón que sabía que tenía un buen futuro y y la figura explosiva para ese binobio fue Héctor Lavoe cuando una noche lo ve Johnny Pacheco cantar con la con la orquesta de de Russell Coyne la New Yorker la New Yorker y dice este muchachito tiene tiene algo que ofrecer y le hace el acercamiento y lo junta con Willy Colón en una experiencia bien interesante porque Héctor Lavoe acababa de llegar hacía un año a la ciudad de Nueva York no hablaba inglés no hablaba inglés y Willy Colón que es de familia puertorriqueña que vive con su abuela que habla español pero Willy Colón no habla español habla inglés así que en ese momento Willy Colón curte su aprendizaje en el español por Héctor Lavoe fundamentalmente entonces que vino a aportar al sonido agresivo que representó la propuesta de Willy Colón que vino a aportar Héctor Héctor vino a aportar el sonido de la música puertorriqueña y gracias a Héctor Lavoe es que nosotros logramos establecer el enlace la la armonía entre la diáspora de la ciudad de Nueva York y Puerto Rico en términos musicales y eso lo logramos en el año 1971 con el disco Asalto Navideño Héctor Lavoe que su abuelo había sido músico cantaba en fiestas de cruz cantaba ahí él había entrado a la escuela libre de música de Ponce ahí había conocido a Papo Luca que era su compañero de de clase este él era una persona muy inquieta le gustaba acortar clases le gustaba irse a janguear la escuela la escuela no era no era lo que más le la escuela no era persuasiva a una figura este inquieta como Héctor Lavoe por eso cuando se va a los 17 años él venía de una formación musical en la que sus principales ídolos era Jesús Sánchez Geraso Chuito el de Bayamón y Daniel Santo y fíjate que la forma interpretativa que Héctor asume y que es lo que va a llevar a la salsa tiene mucho de ese acompasamiento de la música jíbara sí por eso el gran palo de la salsa se da en el año 1971 y al día de hoy es el disco más vendido en la historia de la salsa porque el otro disco que tiene un récord extraordinario es Siembra pero el disco que todavía todos los años se mueve en el mercado es Asalto Navideño donde está canto a mi gente canto a Borinque esa esa introducción esa introducción yo recuerdo cuando yo yo joven en los 90 cuando tenía no sé 12 11 años yo me acuerdo cuando surgió por primera vez cuando yo tuve por primera vez un radio CD en mi casa ya yo escuchaba esto yo escuchaba Willy tú sabes pero el disco que yo quemé el CD que yo quemé durante más de un año todos los días en la mañana era Asalto Navideño parte 1 que recuerdo que fue el primer CD que yo tuve en mi vida fue ese Asalto Navideño parte 1 y bueno esos son clásicos empezando por canto a Borinque en esa introducción de Polito Vega presentando a todos los muchachos de la banda desde que arranca la introducción puede ser que tú estés en mayo estés en junio pero lo que quiere es fiesta lo que quiere es navidad lo que quiere es música puertorriqueña fíjate que hasta ese momento han transcurrido algunos 6-7 años desde la fundación de Fania como empresa disquera hay solo 4 años del binomio de Héctor Lavoe y Willy Colón se han dado algunos experimentos interesantes en términos musicales con esta generación como el concierto del Red Carter en el 68 este y ya hay un conocimiento ¿verdad? de que algo distinto está ocurriendo con esta gente el impacto en Puerto Rico en ese primer momento no fue tan impactante como comenzó a serlo a partir de la salida del disco Asalto Navideño ese fue el disco que de verdad pudo establecer ese puente entre los puertorriqueños de aquí y los puertorriqueños de allá ¿por qué? porque es una propuesta musical que lo que hizo fue encumbrar elevar elevar la música jíbara puertorriqueña en el formato de de esa nueva modalidad de de música latina y afroantillana que se le denominó como como salsa ¿y qué elementos tenían ahí que eran cruciales? bueno pues todos conocemos ¿verdad? el cuento anecdótico de de Yomotoro cuando se le invita a participar de la producción de ese disco que realmente a lo que se le invitó fue a que tocara la guitarra eléctrica ajá Yomotoro había emigrado es parte de esa migración puertorriqueña que llegó a a la ciudad de Nueva York a finales de los años 50 de 40 principios de los años 50 este era un músico destacado originalmente en la en la musicalidad de la música de trío ¿verdad? de la requintista así que su instrumento principal era la guitarra y luego cuando en los años 50 empieza a tomar mucho auge la música típica campesina en la ciudad de Nueva York porque hay programas de televisión que lo auspician programas de radio pues Yomotoro se mueve a la interpretación del 4 ¿verdad? entonces se se dedica más a la ejecución del 4 en el acompañamiento de todas estas grandes figuras así que cuando Johnny Pacheco hace la invitación inicial que no fue a él fue a otro músico no recuerdo ahora su nombre para que fuera a participar de esa grabación e hiciera una introdujera a la guitarra eléctrica ¿verdad? Johnny Pacheco el productor y el productor es el que está trazando qué es lo que quiere hacer con este proyecto ¿no? al músico que se le convoca no puede ir se lo pide a Yomo y le dice a Yomo que es un disco de navidad y como le dicen a Yomo que es un disco de navidad Yomo dice la navidad se toca con cuatro y él llega allí no con una guitarra sino con el cuatro y casi confronta ¿verdad? en el buen sentido a Johnny Pacheco cuando Johnny le dice ¿pero qué es eso que tú trajiste ahí? él dice que la música navideña en Puerto Rico se toca con cuatro entonces impone la musicalidad del cuatro que fue del agrado de todo el mundo y súmale a eso todo el canto lastimero jíbaro que representa la interpretación de Héctor Lavó y tú tienes ahí quizás la producción más gloriosa que hace Fania en prácticamente toda su historia porque no tan solo en términos musicales es muy buena sino que en términos históricos sociológicos tiene un significado muy valioso sobre todo para nosotros los puertorriqueños y por supuesto para la diáspora puertorriqueña no tan solo en la ciudad de Nueva York sino también en otros contornos de Estados Unidos ¿verdad? y fue eso fue cómo cómo se traza el puente entre entre dos pueblos uno que está fuera de su patria querida y otro que está viviendo en las fronteras de su archipiélago que conoce que hay algo allá que está sonando que todavía acá no está calando con la fuerza y el impacto que está teniendo en la ciudad de Nueva York y que ese disco logró establecer esa 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 vinculación ¿verdad? en términos musicales y culturales Irán hemos comenzado muchos temas y hemos ¿verdad? como que tenemos que continuar más adelante con abordando sobre todo esto hablando sobre ese detalle entonces este disco de Asalto Navideño entonces parte uno es el disco entonces que hace el enlace hace el click entre los puertorriqueños de la isla y lo que estaba pasando en Nueva York y entonces va a llevar entonces a algo también económicamente a la afania también va a ser positivo para ello porque entonces va a haber gente acá en Puerto Rico que va a consumir mucho más entonces ese ese mercado quería para ir finalizando porque ya te hemos robado más de una hora y diez minutos y creo que ha sido un pecado terminar la grabación así pero con la promesa de que más adelante podamos seguir colaborando y retomar todos estos temas específicamente ¿verdad? de cada uno de estos grandes cantantes ¿qué mensaje le pudieras enviar a todas las personas que nos están escuchando que nos están o que nos están viendo también en el Facebook Live sobre conocer a la figura de Héctor Lavoe y nosotros siempre tratamos de hablar de todo lo positivo dentro de la figura de Héctor Lavoe ya está bueno ¿verdad? se ha explotado tanto lo negativo y nosotros siempre nos enfocamos en lo positivo hemos estado en Cali hemos visto como en otros países ¿verdad? sienten por la figura de Héctor ¿cuál sería tu mensaje de cómo debemos recordar a Héctor y lo que significa Héctor en nuestra música para los puertorriqueños? Mira Héctor es una figura significativa y de mucha valía precisamente por lo último que acabamos de conversar porque logra imprimirle el sentimiento y el arraigo borincano a este movimiento musical que comienza a surgir a finales de los años 60 con fuerza que asume una representación contracultural y se da en parte como una respuesta a muchas de las cosas que estaban ocurriendo en términos sociales y Héctor es la ficha importante ¿verdad? que va a asumir esa representación del canto borincano por la forma por la forma particular de cantar y de asumir las interpretaciones este por el vínculo que siempre estableció con el pueblo de Puerto Rico en el archipiel aguacá en la isla nunca se se asoció de sus raíces y a diferencia de la mayoría de los músicos de su generación Héctor nace y se cría en Puerto Rico y llega ya de joven a la ciudad de Nueva York los demás o llegaron muy temprano cuando niños ¿verdad? o nacieron en la ciudad de Nueva York ese encuentro ese vínculo que se establece entre el puertorriqueño de acá y el puertorriqueño de allá también es bien importante para el entendimiento de muchos boricuas que en esa generación musical tienen el apego con su patria puertorriqueña aunque no necesariamente la han visitado con frecuencia o la conozcan bien y Héctor se convierte en ese eslabón para dar a conocer también otras dimensiones de nuestra rica cultura y yo creo que haberse mantenido también muy fiel a la raíz de la música jíbara de nuestra música campesina fue también bien importante y bien valioso porque todavía al día de hoy nos clama al recuerdo de que eso también es una música muy valiosa para mirar y para estudiar y que tiene también una significación histórica de mucho valor y mucha importancia para nuestro país tanto aquí como los que están fuera así que siempre adentrarnos a la mirada de la música como un fenómeno social es importante más allá de los logros y los méritos que pueda tener un sujeto en particular una figura en específica detrás de esa figura hay todos unos entre sí o de circunstancias de momentos que arroparon y que de alguna forma mediaron y matizaron lo que va a ser eventualmente el desarrollo y el producto final de esa personalidad en este caso artística y en la música eso se da mucho así que siempre tiene un valor como objeto de estudio más allá que como deleite y placer gracias Irán por haber estado con nosotros en esta primera conversación que yo espero que más adelante podamos seguir conversando sobre una mirada desde estos puntos de vista como son la sociología como es la cultura todos estos fenómenos musicales nuestros así que te agradezco la oportunidad que nos has dado para conversar un poco sobre todas las cosas que hemos hablado comenzamos hablando un poco sobre su trayectoria sobre sus orígenes sobre sus estudios luego entramos a hablar un poco sobre sobre los orígenes de lo que va a convertirse luego en la salsa hablamos de las grandes orquestas en Nueva York ese cambio de estas grandes orquestas a otro tipo de sonoridad y a otro tipo de orquestas también así que hablamos también de los puertorriqueños de aquí de la isla los puertorriqueños que están en Nueva York hablamos de distintas figuras de la música latina cerramos hablando del libro historia de la salsa hablamos un poco sobre sobre todos esos primeros artículos en los periódicos y cómo eso evolucionó luego al libro historia de la salsa que lo pueden verificar en el candil me parece que todavía en el candil quedan copias y al final hablamos un poco sobre la vida de Héctor y cómo Héctor simbolizó significó esa unión entre Puerto Rico entre Nueva York fue bien interesante todo esto que hemos podido conversar en el día de hoy así que Irán te lo agradezco muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo recuerden que durante toda esta semana hasta el miércoles vamos a estar con distintas entrevistas a las 7 de la noche vamos a estar entrevistando a la hermana de Héctor Priscila a Leslie Tito Nieves y muchos mucha mucha gente más hablando y contando sobre la historia de Héctor Lavos hoy estuvimos al amigo periodista Irán Guadalupe así que gracias Irán gracias a todos los que se sintonizaron y les prometo que más adelante vamos a otra vez a Irán para hablar de todos estos temas interesantes así que nada gente saludos y nos vemos desde acá desde Ponce hasta la próxima chau